Música Presentamos los nuevos auriculares de la serie Signature, que es la serie de máxima referencia. Son los auriculares que está empezando para el público, que es a margen de la música y quiere disfrutar la música con toda la calidad. Son los auriculares en los que se han cuidado todos los detalles, desde las almohadillas de piel a la malla. Serie Fibonazzi y el material con el que está hecho la curvatura y la madera que tiene en el interior, que es de secuella canadiense. La diadema es de aluminio recubierta de cuero. ¿Y qué conseguimos con esto? Con escuchar la música de la mejor forma posible. En cuanto nos lo ponemos, podemos escuchar la música en formato de alta resolución, que es la música tal y como la ha concebido el artista en el estudio. Para eso, nosotros tenemos que acompañarlo de una buena fuente. Y si hablamos de buena fuente, estamos hablando de la nueva gama de Walkman. En nuestro 70 aniversario se ha rendido un tributo, un homenaje a los Walkman y hemos sacado una nueva serie. Una serie pensada también para aquellas personas que son amantes de la música y quieren disfrutarla. Cuidado con todos los detalles, echamos la pieza, circuitería separada para que no haya problemas de ruido. Un producto en el que lo que vamos a hacer es disfrutar, como he dicho, de la música en todas sus variantes. Si eres un amante de la música, no lo dudes. Este es tu equipo. ¿En qué mercado se va a encontrar? Esto se va a encontrar en toda Europa. Es un mercado muy importante. También hay que decirlo, en Asia, el mundo de la música de alta resolución es un mercado que ha explotado completamente. Y en Europa vamos un poquito más retrasados. Pero eso no quita que sigamos queriendo amar la música. ¿Hablamos de un producto absolutamente para musicólogos? Para amarte de la música. Hay que tener un nivel adquisitivo alto. Eso sí que hay que reconocerlo. Pero si tu capricho, que realmente tu vida es la música, esto solo en tu producto.